Ingeniero, nos encontramos en esta noche, se ha inaugurado la novena feria del libro. La verdad que muy contento, una noche espectacular con una serie de actividades que hace primero a la feria y lo que significó la feria, que empieza la inauguración, el marco que tiene, que cada año hay una apuesta superadora y por otro lado lo que fue también la disertación de Sandra Rusa. Creo que para nosotros es un honor poder tener una periodista de los niveles de ella, además de una trayectoria tan importante y que ha dado una charla verdaderamente magistral, seguida con mucha atención por todo el auditorio. Y bueno, coronando el final con esta lección de reinas, a quien nos va a representar como la belleza villangelense, no solo en lo que hace a la mujer en esencia de género, sino también a representar a la ciudad en todos los eventos en los cuales tenga que estar. Así que, felicitaciones a ella, felicitaciones también a Tatiana, porque fue verdaderamente una reina en la cual llevó el nombre de Villa Ángela a lugares muy altos y esto quiero agradecerle en ese sentido y a toda la gente que colaboró y colabora para que esto sea posible. Y lo más importante es seguir trabajando y acompañando todos los eventos que tenemos a partir de todos estos días que vivimos un cumpleaños más de Villa Ángela en este clima de alegría, un clima de eventos y que hacen asumar siempre acciones que mejoren la calidad de vida de la gente. Así que muy contento de todo lo que está pasando hoy en Villa Ángela y bueno, saludar también a la gente en esto. ¡Gracias!